Vamos. Está muerta. Full boss DPS, ganamos. Tiene pinta, tiene pinta. ¿Ganamos? Tiene pinta. ¿Ganamos? 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 ¡Oh! ¡Ganamos! 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 Sí, señor. Bonito final. Puntual. Con una mano de menos, eh. Con tres manos de menos. Venga, para la siguiente todos os cayó a la vez. ¡Dios mío! ¡Ahora la gente no viene de nueve también! Mucha gente prescindible. Fuimos ocho desde el ochenta por ciento. Sí, sí. Madre mía, que lamenta la cabeza. Dejadme subir el vídeo de tanqueo con una mano. Puedes hacer… Haz lo que sea para… Para la envidia Shell, así con una mano. Si puedes… ¿Cómo es? Te sacas una foto y la pones en el chat. En plan, ¿eh? Así, joder. Oye, ¿cómo se activa la mierda de envidia, drogarle? Buena pregunta. ¿Alguien recuerda? No. Joder. ¿Night in the Overlady? Yo tengo el de Windows G. No sé cuál es el otro. El de envidia me hacía cosas raras con el de Steam. Si dices lo de cargar los últimos minutos, es el Tf10. Al Tf10. Yo os lo dije. Voy a ir al día. Qué basura. We will share the burden and the power. Ah, claro. No lo tengo activado, claro. Ni PlayStation ni nada. Porque estoy en el portal. Claro, solo tienes ahí. El antes puesto. En un rato tendrás un vídeo de un manco. Yo grabé los últimos cuatro por ciento, así. Bueno, pues vais a ver un momento en que sube los huevos en la garganta. Me metió un empujón porque me equivoqué de habilidad al clicar y me metió en dos fuegos. Dios mío. Se hacía como cinco de báculo con cien de vidas. Es de los veinticinco que tengo. Te dije que la clave era poner los fuegos así. Pues sí, parece que la clave era eso. Es que te deja… Es un boss de full de peces, si lo haces. Bueno, tenemos decoración bonita para el clicar ahora. Qué lamentable acaba de ser esto, ¿sabes? Matarlo de ocho. No, no. De siete y medio. Sí, de siete y medio, perdón. Pero es que vamos a subir el puto vídeo de Sura tanqueando y va a ser Sura quieto todo el rato. En posiciones diferentes. Va a ser Sura quieto en posiciones diferentes, tío. Sí, 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 sí. Y además puede poner ahí… Sí que está grabado. Sí que está grabado. Sí que está grabado. Sí que está grabado. Con una mano. O algo así. Madre mía. Es el que ya cené. El peor esto ha sido… Sí, sí. Además un try, ¿eh? O sea, diez. Un try, en plan serio, ya le he dicho a Laura que… Que seguido. Es todo raro. Pero ahora que ganamos se va a banear la fuente con el resto. Pues… Vamos a otro camino. Venga. Qué lamentable. Aquí. ¿Pero qué le pasa a esa fuente? Si ya fuimos el otro día, ¿qué más da? Es… Los dos mejores tres cuando yo me caí en el juego. No, ya, Santi, lo hiciste por nosotros. A veces hay que sacrificarse. Hace por el tomero. Es el buen día. 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 Creo que lo hacen guión, eso está bien. No te preocupes, ya no eres menos prescindible que la otra mano de su mano, venga. Imagínate si tuviera una mano de verdad.